y ya estamos con el abogado César Coronel para hablar sobre el tema mencionado antes del corte comercial inscripción de los recién nacidos cuando somos padres pues además obviamente de la de 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 esta bienvenida a nuestro bebé de estar pensando en todo lo que requiere un niño pues también tenemos que pensar en la inscripción en ponerle un nombre en el que tenga todos los datos en orden y qué tenemos que hacer sobre esto cuáles son los pasos a seguir y las dudas que vienen al respecto porque hay cada caso por favor si usted tiene dudas comuníquese 6 0 2 3 6 7 4 o envíenos un mensaje de whatsapp abogado qué gusto tenerle a los tiempos hola chicas gracias por la invitación un abrazo quienes nos ven a través de Telerama siempre es un gusto estar con ustedes muchísimas gracias igualmente y bueno ahora sí entrando en materia abogado este nace nuestro bebé cuál es el primer paso o qué debemos hacer para inscribirlo si la ley de registro civil establece un plazo de tres días para que una vez que el niño nace sea debidamente inscrito ante el registro civil al respecto de que tener varias consideraciones la ley ecuatoriana prevé la posibilidad de únicamente hasta dos nombres en caso de que los dos padres sean ecuatorianos los nombres tienen que ser nombres de uso cotidiano en el país de origen del ecuador es decir no pueden usarse nombres extranjeros salvo eso sí que uno de los otros editores lo sea pero si eso es en la realidad de la ley pero en la práctica siempre hay un Michael un no sé hasta Michael Jackson hay abogado claro en Manta lo más o sea en la provincia este de Manaví pues es lo más común estos nombres raros yo conozco un amigo que se llama Tito Terry Tony claro o sea ahora en el caso hay hay que hacer dos puntualizaciones primero esta ley a la que me estoy refiriendo tiene vigencia recién a partir del 2015 es decir a partir del 2015 se corrigió ese problema que había la ley que permitía poner cualquier nombre pues hasta marcas de bebidas alcohólicas pero ponían a los niños ahora y otra cosa importante es que hay nombres por ejemplo Michael que ya son nombres de uso cotidiano aunque no es un nombre de origen ecuatoriano ya se usa de manera cotidiana entonces que quede claro que sea un nombre de origen cotidiano para que los padres vayan pensando eso ahora bien aquí muy bien continuamos pero otra cosa importante usted tiene que llevar un certificado de nacido vivo el certificado de nacido vivo que le entregan en la clínica que certifica obviamente quién es la madre del niño el niño digamos que nació que se certifica de que ha nacido correctamente y que obviamente pudo sobrevivir fuera del vientre de su madre bueno en este caso que padre y madre eligen el nombre está todo bien una relación bonita que los dos están de acuerdo inscribir a su hijo pero en el caso de que un hombre se desapareció dejó a la madre sola con el bebé que hace esta señora que puede hacer puede ir a un lugar a inscribirlo sin ningún problema sin la firma del padre ahí hay varias cosas primero la empiezo por lo último una pregunta muy recurrente que siempre me hacen es puede la madre ir a inscribir al niño sin que vaya necesariamente el padre sí pero sabe en cuál caso únicamente cuando está el niño nació dentro del matrimonio o dentro de una unión de hecho legalmente reconocida porque hay una prescripción legal de que si están casados el niño es del padre mejor dicho del esposo ahora cuando no están casados o no hay unión de hecho tienen que ir ambos progenitores y hacer el reconocimiento expreso del menor ahora y si es que él no va la posibilidad que existe la única posibilidad que existe si no hay matrimonio ni unión de hecho y el padre no va a reconocer al niño es primero ponerle únicamente los apellidos de la madre y dice la ley que si la madre sólo tiene un apellido se duplica este apellido por dos es decir si la señora se llama maría coronel sería maría coronel coronel ahora si existe este caso y la mujer sí conoce quién es el padre del menor que que pasa muchísimo pero que el padre no lo quiere reconocer de manera voluntaria existe un proceso judicial de reconocimiento valga la redundancia judicial de la paternidad que inicia con una demanda este proceso de demanda tiene como prueba madre la prueba de ADN valga la redundancia esta prueba de ADN si no se la realiza el padre porque se niega hacerlo la ley da una presunción legal de que si es el padre en el otro caso que la madre por x problemas con esta persona no quiere poner el apellido del padre se niega en ese caso es posible y el padre que puede hacer para decir no yo quiero que lleve mi apellido hay eso es una gran pregunta porque me permite decir algo y aclararle a la ciudadanía y sobre todo algunos padres o madres que tienen ciertas confusiones el derecho no es ni del padre de tener un hijo ni de la madre de tener un hijo es el derecho del niño a tener una identidad y la identidad debe ser lo más cercano a la realidad es decir si el padre quiere reconocerlo la madre no puede bajo ninguna circunstancia negarse a hacerlo ahora bien otra cosa importante que hay que tener en claro es que si puede pasar que un padre no se entera y digamos y pasa muchísimo que digamos que no se enteró que fue padre embarazada a la chica la chica nunca le contó al chico del embarazo y pasan los años y él puede ir a un proceso judicial se hace la prueba de ADN y reclamar la paternidad del menor ahora abogado usted ha respondido la pregunta en base a lo que yo le dije y mire qué coincidencia que también una televidente nos hace la misma el mismo cuestionamiento el papá de mi hijo si lo quiere reconocer pero yo no quiero tener nada que ver con él ni que me dé nada de dinero puedo prohibirle que le ponga su apellido saludos desde el milagro esto es como decía el abogado bueno este es un tema de pareja entre ellos quizás hubo tantas cosas y no lo solucionan pero aquí el niño es el que tiene derecho a esa identidad no y bajo ninguna circunstancia un menor puede ser sometido a los conflictos de sus padres es decir el niño tiene derecho por supuesto que tiene derecho a un apellido que él debe ser el de su padre biológico y también incluso una pensión alimenticia ahora podría la madre no iniciar el proceso de demandar la pensión pero incluso si el padre quiere puede hacerlo de manera voluntaria e iniciar él un proceso de consignación voluntaria al juzgado de una pensión que él estime conveniente y eso no lo puede es un derecho del niño rechazar la madre porque no es un derecho de ella ella representa al menor si correcto pero el derecho es del niño correcto y los problemas que hubo entre pareja problemas entre ellos no del niño no tiene no tiene nada que ver eso bueno tenemos otra pregunta que pasa si el padre falleció antes de que el niño nazca mi prima se quedó sola hace dos semanas y aún no nace el bebé pasa y pasa también algunos casos cuando hay un matrimonio es decir cuando están estado casados no hay ningún problema y obviamente se puede presumir que hay una presunción legal si es que el embarazo se dio obviamente dentro del periodo anterior a la muerte y hay plazos que la misma ley establece entre seis a nueve meses antes del día del parto ahora si es que el digamos el señor falleció y hay un tema de que no hay un matrimonio de que no hay una unión de hecho estable hay un proceso establecido administrativamente a nivel de registro civil en el que hay que llevar unos testigos ya digamos hay una serie de mecanismos en los cuales se puede hacer habría que ver si en el caso hay un matrimonio o una unión de hecho debidamente reconocida y si murió y este niño es producto de una relación extramatrimonial es lo que estoy diciendo hay un procedimiento con testigos y una serie de requisitos para poderlo determinar ahora también han habido casos digamos que se enteran después de muchos años y ahí pues hay digamos incluso yo he visto casos de incluso exhumación del cadáver para poder hacer una prueba de ADN pero digamos esperemos que no se lleguen a eso a ese tipo de casos. Otro mensajito hasta qué edad se puede inscribir a los niños? A ver la ley establece un plazo máximo de tres días para la inscripción ordinaria sin embargo puede hacerlo digamos más adelante sin ningún problema como una inscripción extraordinaria sin embargo yo siempre sugiero hacerlo de manera inmediata además porque la clínica o el hospital donde nace el niño entrega el certificado de nacido vivo e inmediatamente notifican al INEC el nacimiento del menor entonces es fundamental que lo vaya a inscribir ya sea en el caso de Guayaquil a la corporación registro civil o en el resto de ciudades al registro civil nacional. Doctor yo conozco un caso de una pareja que bueno se casaron luego de que ella ya tenía su bebé tenía el apellido del padre ahora se casaron y quieren tener una familia digamos normal con el mismo apellido para que sus hermanos tengan el mismo apellido que el niño no se puede hacer se puede digamos sería adopción se le puede cambiar el apellido es legal se le puede cambiar el apellido paterno al niño. A ver no entendía a ver ellos ya tuvieron y el niño apellido de quién tiene? Tiene el apellido del padre pero luego se casa con otra persona y quiere no se puede hacer. No no porque evidentemente si ya el padre biológico lo reconoció repito no se puede cambiar el apellido un niño? Sí claro que se puede a través de un proceso pero en ciertas circunstancias esta no es una de ellas. Pero en el caso de que el padre biológico acceda al cambio sí ahí sí. No porque incluso hay una sentencia de la corte constitucional y eso es importante aclarar que incluso en aquellos casos en que no es el padre biológico y ha pasado y luego se demuestra que sí lo es pero si un reconocimiento voluntario y no hay otro padre que le dé el apellido entonces la ley es clara respecto a que debe conservar el apellido que ya le habían dado porque está por encima de cualquier cosa el derecho de los menores tener una identidad y los derechos que esto conlleva no? Bueno tenemos la última pregunta yo quiero darle el apellido de mi papá a mi hijo soy madre soltera porque el papá no quiere reconocer al hijo se puede? El apellido del papá al niño? Del abuelo. Del abuelo. Del abuelo en este caso. Del mi pareja porque él no quiere reconocer a mi hijo. No digamos en ese caso lo único que cabe es que ella le ponga los apellidos de ella que al final del día también son los apellidos de su padre duplicado y yo le recomendaría ir a un proceso judicial de reconocimiento de la paternidad. Una cosa importante también que quería decir es que así como el derecho de paternidad implica el derecho de alimentos cuando no ha habido un reconocimiento voluntario el reconocimiento tuvo que hacerse vía judicial el padre en la ancianidad no tiene derecho a reclamarle al hijo una pensión alimenticia como si puede pasar en el caso de los padres que hicieron un reconocimiento voluntario. Qué locura no? Bueno es importantísimo conocer los derechos que tenemos y los deberes que tenemos y ojalá existe un mundo mejor y no escuchar tantas cosas pero bueno no tendría trabajo abogado. Qué pena bueno en todo caso nos vamos a una pausa comercial y tenemos más tenemos moda así que ya regresamos con eso. Gracias.